Brutalidad total Podríamos coincidir en lo que dijo Dickinson, vocalista de Aaron Maiden en uno de sus varios podcasts En donde indicaba salimos de gira con bandas que estaban involucradas con múltiples socios Y nos miraban como si fuéramos raros Era porque obviamente todos tenían novias Y a veces tenías novias que eran novias temporales Pero no me gusta cuando hay este trasfondo de abuso Era Pete Thompson de D.Hoo que sabe un poco sobre el abuso creo porque sufrió bastante Y dijo y me hizo clic El gran momento es cuando te das cuenta de que puedes manipular a las personas por lo que eres Porque cuando empiezas no te das cuenta de que la gente podría querer acostarse contigo porque estás en el escenario Crees que quieren acostarse contigo porque podría ser agradable y porque le gustas Y a menudo eso es cierto, a menudo es verdad Si hay algunas personas que te quieren como un adorno en el poste de la cama Al igual que algunos hombres tienen eso Lo mismo con las mujeres Y si, todos hemos sido culpables de ellos en algún momento Pero llega un punto que es increíblemente corruptor y corrosivo En el que de repente dices Espera un minuto De hecho puedes chasquear los dedos y hacer que las cosas sucedan Y ese es un momento realmente aterrador Darse cuenta de que ese poder existe Y luego cuando agregas un balde de drogas Que alteran el estado de ánimo a la ecuación Entonces es mejor detenerse y bajarse del autobús Con estas palabras cerramos el video de Bruce Dickinson Podemos también tener un análisis Una reflexión más bien De que se debe hacer en estos momentos En donde quizás la tentación El poder que se tiene Como músico, como artista No llegue a este tipo de casos Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video